Hola chicos, ¿cómo están? En este día estamos en un lugar bastante especial y maravilloso. Tenía bastante tiempo que quería venir, al menos a un parque de estos. Hoy estamos en Disney París y yo creo que este día se va a poner súper bueno. Y vamos a disfrutar de la magia que tiene Disney para nosotros. Listo chicos, hemos entrado a Walt Disney Studios. Nada más chequense, ahí está la estatua de Mickey con las escobas que se mueven por magia. Una cosa de Mickey allá arriba, la tienda de Mickey. No manches, estamos en Disney, Disney París. Tenía muchas ganas de venir, aunque sea a algún parque de Disney y ahora estoy en uno. Creo que esto se va a poner muy, muy chido. Ok chicos, ahora estamos viniendo para subirnos a esta cosa que está genial. Es de Hot Wheels con el carrito que sale en Toy Story. Que no recuerdo el nombre, pero vamos a subirnos ahí que se ve muy, muy interesante. Vamos a ver si no se me queda la cámara. A ver si me dejan entrar con la cámara, no lo sé. ¡Ah! Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¡Dai no ko! ¡Dai no ko! ¡Está poniéndome del ambiente! No estoy tan emocionado como para... Bueno, sí, estoy muy emocionado, lo siento. Estoy demasiado emocionado. ¡Desde París! Ok chicos, ya estamos a punto, a punto de entrar al carrito de Toy Story. Ok chicos, algo que no les había contado es que no podíamos grabar arriba del juego. Así que ahí está mi cara de... ¿Me van a descubrir? ¿No? ¿Voy a esconder la cámara? Ok. Entonces subí la cámara y grabé un poco y a continuación verán lo que pasó. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡La bestia! ¡Ajá! 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 ¡Oh my God! Así es chicos, apagaron el juego porque Luis Vega estaba grabando. ¡Aplausos para Luis Vega! Pero bueno, sigamos. Ok chicos, ya nos acabamos de bajar. Fue una experiencia bastante fuerte. Vamos a seguir con Disney porque esto se está poniendo buenísimo. No manches, tardamos como una hora en la fila. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Creo que fue más lo que duramos ahí en la fila que lo que duró el juego. Que fueron como un minuto, podría así decirlo. Como quieras, todo muy chido. Ok chicos, nos encontramos en otro juego. Que es esas tortugas que están ahí. Las vamos a subir, es como una tipo de rueda de la fortuna. Es como un tipo, no sé cómo se le llama. Es como una montaña rusa que se llama Crush Coaster. Que es de la tortuga de Buscando Nemo. Pues vamos a darle. Ok, 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 vamos. Oh my God. Oh my God. No riegues. Fue uno de los juegos más locos de los que he subido en mi vida. Estuvo súper genial este mugre juego. Ah, la verdad no creí que estuviera así. Disney Paris me está sorprendiendo. Miren, miren, miren. Buenísimo. Ok chicos, hemos llegado al área de Monsters. Monsters y... No hiciste tu papeleo anoche. No manches. Ahora tenemos un... Esos son los botes donde guardan los sustos. Vamos a ver qué rollo. La puerta de Boo. No manches. Está fregón. May Wazowski. No manches, está cool. Está muy interesante. No manches. Ok chicos, ahora estamos en Toon Studio. Y aquí están todos los dibujos de Disney. De hecho, acá les están enseñando a dibujar Stitch. O sea, todos están ahí dibujando Stitch. Ahí está un señor. Aquí tenemos a Pinocho. Desde que no tiene color, se va transformando. Hasta que tiene color y está la película. Aquí la gente se está tomando fotos con Moana. Ok chicos, me acaban de pasar esta hoja. Donde tengo que hacer una animación de un gusanito. Y pues bueno, vamos a ver qué rollo. Me siento como todo un dibujante. Y bueno chicos, ese es el resultado final. Como pueden ver, no soy tan bueno dibujando. Creo que mejor me dedico a otra cosa. Vamos a lo que sigue. Ok chicos, ahora vamos a entrar a ver los efectos especiales de la película Armagedón. Que allá se ve que dice Armagedón. Entonces vamos a ver qué tal estos efectos. Estoy emocionado porque me encantan los efectos especiales. Ok chicos, ya estamos entrando al set. ¡Atención full mode! ¡Les actores contornos por el plato! ¡Wow! ¡Atención! 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 Nada más chequense esto. ¡Qué rayos es! Estoy como dentro de una nave espacial. ¡Vocad con esto! ¡Qué rayos! No te bañes, estuvo con ganas. Ok chicos, recién salimos de ahí. No manches, nos dieron una quemadota en la cara. Estuvo con ganas. Créanme, Disney París me está encantando. Quiero ir a los otros Disney que hay en el mundo. Hasta el pedro infante anda aquí en Disney París. Bien chicos, ya salimos de los estudios. Y ahora vamos para el parque donde está el castillo. Va a estar cool. Ok chicos, ya hemos llegado al Disneyland Park. Y no te pases de chicle. Allá al fondo chicos, podemos ver el castillo de Disney. No sé si se puede ver con la GoPro, pero bueno, está hasta el fondo. No friegues. Dicen que ese es el más bonito de todos. No lo sé, vamos a acercarnos. Ok chicos, ya hemos llegado al castillo. Y aquí está atrás de mí. No manches. Este castillo sí que mola, sí que flipa. Y todas las cosas chidas que pueda haber para este castillo. No manches. Está muy muy padre, muy castillito. Bueno, está gigante, ¿verdad? No manches, el castillo de Disney. Ok chicos, sin duda esto es otro rollo. Si eres un niño chiquito, te va a encantar esto. Lo que me gusta es que cada lugar, cada cosa donde vamos, le ponen musiquita. Dependiendo del lugar donde estemos. Hay musiquita en todo Disney. O sea, eso te da como que te sientes dentro de la película, no sé, de Disney. Está buenísimo, me gusta. Ok chicos, ahora estamos viniendo a las tierras de Aladino. Ok, me fintearon, no es la tierra de Aladino, pero como quiera. Esto se ve muy antiguo y muy bonito. Tiene el aspecto como si fuera una selva. Algo salvaje. Ok, estamos ahora en un puente y podemos ver una laguna aquí. No sé si nos podemos encontrar algún pescado o algún cocodrilo o algo por el estilo. Cambiemos la voz a doblaje español. Y allá podemos ver un ave. No sabemos si podemos encontrarnos por aquí un cocodrilo. Pero pronto lo sabremos en Luis Vega. No te pases. Hemos llegado a un lugar no te pases. Todo decorado de la película Coco. Aquí tenemos al famoso Dante, todo colorido. Genial. Aquí tenemos una foto de Mamá Imelda. Y aquí dice Mamá Nosed. Claro que la mamá sabe, saben que sí. Recuérdame. No manches. Ok chicos, haberme encontrado esto está fregoncísimo. Hasta tiene música mexicana. No manches, me acabo de encontrar con todos los juguetes de la película de Coco. Aquí tenemos a... No me acuerdo cómo se llama. Demet. Aquí tenemos a Héctor. Aquí está Miguel con su guitarrita. Acá están todas las figuritas. Allá tenemos a De La Cruz. A Dante. Aquí están los peluches. No juegues, están bien padres. Oh my God, 75 minutos de fila. No, gracias. Disneyland está súper genial. Créanme, si vienen, se lo recomiendo. No solamente vengan un día, vengan varios, porque si no se van a perder de mucho. Yo solamente vine un día, pero me arrepiento, créanme, que quisiera haber venido más días. Yo creo que la otra así va a ser. Por mientras sigamos aprovechando que hay sol, porque ya son las 4 de la tarde y va a escurecer. Ok chicos, ya nos han reunido a todos porque vamos a presenciar un desfile o algo así de los personajes de Disney. Ya todos estamos aquí, juntitos, como hermanos, para presenciar esto. ¿Quién ha escuchado la música? Ya ha empezado. ¡Pinocho! ¡Donald! ¡Donald! ¡Goofy! ¡Goofy! ¡Pluto! ¡Pluto! ¡Vos! ¡Like! ¡Gee! ¡Vos! ¡Me saludó vos! ¡Jesse, le va a carita! ¡No manches, el mandril! ¡Échale mandril! ¡Smith! ¡Eres la onda, Smith! ¡Eres la wave! ¡Me saludo Peter! ¡Buena onda, hermano! ¡Suave! ¡Me encanta que hasta la música le ponen! ¡Rapunzel! ¡La princesa y el sapo! ¡De hecho, todas las princesas de Disney! ¡Blancanieves! ¡Ariel! ¡Mándame saludos, Olaf! Ok, chicos. Básicamente, este fue el despile. Estuvo genial, la verdad. Me encantó el mood de despile. Pasaron todos los personajes de Disney. Estuvo cool. Ahora, lo que sigue, vamos a esperarnos porque va a haber unos fuegos artificiales matones. Así que, nos vemos allá. Ok, chicos. Ya estamos aquí. Estamos enfrente del castillo esperando a que los fuegos artificiales nos alumbren. ¡Ana! ¡Oh! ¡Oh, Elsa! ¡Tu étais prête a te sacrifier pour moi! ¡Para que yo te amo! ¡Itá! ¡Itá! ¡Para que yo te amo! ¡Bara que yo te amo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!